Desde protagonistas de la fama que no veo un reality por gusto, porque me tocó conducir unos reality y los veía porque era parte de mi trabajo, pero este lo vi porque me llamó mucho la atención el casting que hay, creo que es muy bueno, y además me causaba curiosidad también porque me llamaron para participar de este y decía vamos a ver qué tal, y está muy bueno, me quedé enganchado, vi los dos primeros capítulos y está buena la apuesta del 13. ¿Y por qué rechazaste? ¿No te arrepientes ahora? No, no creo, de hecho lo encuentro bueno y confirma y ratifica que la decisión que tomé era la correcta, considero que igual lo que lo hace atractivo es precisamente ese morbo que hay entre las personas que están participando, que es un casting ya probadísimo, es un casting que funcionó hace 10 años y que hoy día funciona muy bien también, la mayoría son post 30 y a todos los vimos 20 añeros en algún reality distinto y creo que de verdad el casting está muy bueno, me gusta verlo, pero haber participado creo que no hubiese sido una decisión certera por lo menos para mí y para mis pretensiones comunicacionales. Bueno, justamente porque Fallon es una de las caras nuevas en reality y era probablemente con quien querían juntarte. Mira, sabes que para mí es una gran interrogante porque a mí me llamaron en enero, entonces fue antes de todo el proceso, entonces hoy día cuando quizás lo expuse parecía como que ya era, oye, podrían haberse juntado ahí, pero también yo desconozco si acaso la habían llamado antes también, entonces, pero desde el comienzo y dije que no, ni siquiera llegamos a la negociación, fue ya cuánto querí y la verdad es que no, como te decía, hoy día mis planes son otros, este año me caso, entonces mi enfoque está en mi trabajo, en preparar mi matrimonio, entonces como conocedor un poco del formato sé que hubiese sido quizás una decisión que me hubiese traído más dificultades que cosas favorables.